Música Excelente porque es algo que aprenden los niños y de pronto los papás no lo sabemos en la casa, entonces es muy bueno. Música No son niños que debemos echarlos a un lado, sino que debemos incluirlos en el aprendizaje. Música Todos valemos igual, todos somos iguales, así tengamos discapacidad de ser sordos, ciegos, todos somos iguales en esta sociedad, no tenemos que discriminar a nadie. Música Música Música